¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Soy FreeColPrevios de mi canal y vamos a la parte 16 de Rise, Son of Rome Vamos al Coliseo Romano con todos mis amigos, estos weys que van aquí acompañándome Pues vamos a caminar al Coliseo y a hacer lo que tengamos que hacer, hacer nuestra chamba Para que la gente se divierta y ustedes también, vean, yo voy encabezando todo este pedo Porque yo soy el mero, 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 mero chingón wey, soy el chingón de este pedo Y ahí nos están recibiendo con abucheos, vean, vean la tecnología de los romanos, eh Ya tenían elevadores en esa época, eso es una mamada, pero bueno, eso sí, vuelvo a decir, es una mamada Pero usemos la imaginación como en su parque Imaginación, imaginación Bueno, vamos, ¿cuál va a demostrar yo, cabrón? Yo voy a demostrar que soy la riata entre las riatas Que no hay nadie, ahí vienen estos pendejos Bárbaros por aquí, bárbaros por allá Ay wey, esto está medio marihuana Ok, tómala, tómala, papá Eh, puta Tranquilo viejo, puta madre, coño No quiero experiencia, coño Bueno, ya Órale, cabrón, eh Órale, hijo de puta Quiero, este, enfoque, eso es lo que yo quería Órale, enfoque, 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 enfoque Vamos a darle en suma a este wey Uno más El manejo de armas Que tiene el buen Marius Marius Almada Órale, órale Eh, no puedo darle más de dos wey Órale 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 Órale, puta, eh Órale, cabrón Wey, le di bien ¿Eh, qué pedo? Ah, sí, 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 sí Gracias Órale Vean cómo cae el pendejo Esta ejecución es la más chida que he visto Órale, imbécil Podemos hacer una de 100, ¿no? Podemos hacer una de 100 o no Me elimina a todos los enemigos Sí, lo quiero hacer, cabrón Órale Órale, vamos a hacerlo Órale, cabrón Órale Pinche perra Ah, hijo de Siempre el gordo del escudo Me quita mi gran combo, cabrón Che, gordo de mierda Te odio, pinche perra Por eso vas a morir bien culero ahorita Vas a ver, pendejo Órale, hijo de puta No mames Órale, cabrón Pega Pégame Pégame Eh, puta Eh Órale Ah, huevo Te quería tasajear por perra ¿Qué pedo? A ver si podemos ahogar a uno aquí Aquí se ahogan, eh Aquí se pueden ahogar Es una ejecución Bueno, es una Ahí está, ahí está la ejecución Vean Y si no te ahogas Pues bueno Para evitar las dudas De que regrese del más allá Al más acá ¿Qué hora pedo? Órale Otro ejecutado Era con ye Frijol Soy yo Órale 31 Siempre hago El máximo que hice fue de 70 ¿No? Una cosa así Ya ni me acuerdo, cabrón Pero No me han salido los combos largos Ok, venga Bien Ya no queda nadie Quema la barricada Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Incendiate perra Quema la barricada Listo A huevo Y ya podemos avanzar en este pedo A la venganza De Marius Almada Captura la fortaleza Vamos a capturar la fortaleza Fortaleza Ahí vienen más Ok Denle Órale Putas Órale 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 El gordo del escudo Este es el castoroso Este es el castoroso Este es el castoroso Cabrón Era con ye Frijol Coño Ah, era X Puta madre Tenía un combo doble ahí Y la cagué Recontramamada Toma la perra Toma la perra Y Madre perra Che puta A ver Órale cabrón ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pedo puta? Órale 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 Vamos a ejecutar a este imbécil Bien frijol Tómala Bien papi Bien 41 Me lleva la chingada Puta madre Enciende el fuego de la victoria Ok, ahí está Encendamos el fuego de la victoria Agarramos el fuego Y lo llevamos a victoria Y ahí está Tan 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 A huevo Chinga ¿Quién va a venir ahora contra mí? Putos ¿Eh? Órale Mándenle a quien quieran Pues de perra Y Marchó el general Cómodo Hacia la guarida En el bosque De los traidores britones Para capturar El solo Al maligno Osvaldo Y a su feroz hija Ajá Sí Hijo de tu madre Eso lo hizo Marius Pero esta es una perra Que está adjudicando Lo que yo hice Che perra De repente el juego Como que se bloquea Tanta mamada Que trae Pero bueno Ahí está mi espada Vámonos Vámonos Es que aquí hay Tiempo Estamos grabando un gameplay Y el gameplay se traba Oh que pedo Que pedo Se bloqueó este pedo aquí Ahí está Cayó la trampa Están como que Narrando la historia Que tú vuelves a ver Una y otra puta vez Que es lo que ya hiciste A ver No hay pilum aquí No hay pilum Real no hay pilum Ah cabrón Espérate Güey No hay pilum No tengo pilum Así que hay que hacerlo Hasta la brava No No tengo pilum Por acá atrás No vamos a hacerlo Por aquí adelante No puedo subir aquí Ni me acuerdo A ver No hay no puedo subir No tengo pilum Por alguna extraña razón Ya no tengo Si yo según yo Traía un verguero Y no los había dejado Pero vamos a Aquí están Vean Pero bueno ya Tenemos aquí unos cuantos Adiós perra Giramos Giramos Órale Se la clavé al mismo Mira viste Está chido eso Órale perra Y hazte puta Adiós No se la clavé a nadie Porque bueno ahí se borró Pero bueno Ve hacia el bosque Está la narrativa De la historia Déjame pasar coño Vámonos Ve hacia el bosque Al claro bosque Ve hacia el claro bosque Si se llama Claro del bosque Chingada madre Es que no leo aquí Defiende Ok vamos a defender Que pedo Órale 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 Éste Éste vas a morir El día de hoy Y tu mamá Bárbara No se va a acordar de ti Porque te voy a descuartizar Me estoy matando Sí señor El poder de Mario Su venganza Ahora lo mezclo Ahí está el del escudo Este es el cabrón Que tengo que matar Este es el de perra Que siempre me castra Mis pinches combos Órale Perra No es 10 Ahí está Venga Órale 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 Venga eso Venga Venga frijol Venga Órale 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 Vamos a hacer otro De 50 Órale Órale Podemos hacer el de 100 Si o no Ustedes que creen Puta Ya vamos 63 Cabrón O sea estoy motivado Por ese pedo Pero no sé si pueda 64 ahora Venga frijol Venga Oye cabrón Chingada madre Ahí la cagué Órale 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 Y Ok 77 Venga frijol 79 Y Oh 83 83 Otro 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 Que vengan otros Puta madre Ah Ahí está este pendejo Atrás Joder Puta madre Cabrón Ahí tenía mi otro Puto combo Mínimo hubiera llegado A 90 Ah Vete a la mierda Cabrón Órale Tu perro Te quedas sin brazo Joder Puta Y Aparte Muerto Cabrón Sin brazo Y muerto Bien Damocri fue brillante De verdad Tan brillante Que quiero su cabeza Ofrezco Mil denarios Para el que me la traiga Mi cabeza De que Del pito De cabeza Me la traiga Ah Pues ahorita 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 Coño Órale Putos Traidores De mierda Si Son mil denarios Ustedes me quieren traicionar Pero saben que Soy el protagonista Del juego Así que no voy a morir Nunca Cabrón Órale Y esta perra Te va a matar De una vez De una vez De una vez Órale Y Madre Si otra vez Órale Perra Órale 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 Pinche perra Es con Jeffrey Jol Coño Órale Venga Vamos con nosotros Vamos con nosotros Vamos con nosotros Doble Aquí doble Que no hizo doble Pero bueno Ok Toma la perra Ah este voy a estar muerto También Hoy lo patié Lo patié Lo patié Yo quería ejecutarlo Chinga tu madre Ah Coño De la nada Sacó ese golpe El cabrón de mierda Mi cabeza Quieren mi cabeza Vayan Y chúpenmela Órale Cabrón Vamos a matar a este imbécil Damocles Órale Perra Vamos por este pendejo Que quedó como que Madreado ahí Y Tómala Cabrón A huevo Destruye El acueducto ¿Dónde está el acueducto? Aquí abajo Venga Fricol Venga Fricol Órale Ahora Cómo va a destruir el acueducto Soy yo Cabrón Soy yo Se acerca el último acto Lo sé Lo sé El gran final se acerca De esta pelea De este Madre De este ¿Cómo se va? De este Coliseo A ver Qué pedo Ok Está cayendo todo Ya cayó todo Güey Uh Y ahora qué pedo Ah Vean nomás Es la última década Última década O batalla Dijo Ha derrotado A una Cuarenta nación Ok Ahí está Cómodo O cómodo Soy el general Más gigantesco del mundo He servido a este pueblo Hoy tuvieron el honor Hoy tuvieron el honor Este güey es media fresa Sí El honor de contemplar la muerte de todos los gladiadores enviados contra mí Es muy hablador este güey Me cae mal Estos grandes temibles luchadores yacen muertos y rotos ante ustedes Ahí está el papá güey Como diciendo este güey habla mucho Por su general Su líder Su salvador Es media perra Pero qué pedo Aquí Ok Está preocupado Está preocupado por Esta dama que les lleva todo el día luchando como un león Y sigue bien fuerte Claro No tema por su hijo emperador No temo necio Por su misera vida Temo por mi apuesta Qué culero papá Bueno Amanerá las cosas Su propuesta está a salvo Y también El basura ¿Él? ¿Basura? Yo como su general es su salvador Apúrate tú Ya deja de hablar Coño Vamos a pelear Está chido su armadura este güey Lo que si no me gusta es la escoba que trae encima Pero bueno Su dios Su dios cabrón Ha llegado el momento de partirte la madre Güey Pero eso va a ser en la otra parte Porque vamos a cortar En cuanto quiten la animación Para que esto se ponga Bomba 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 A pelear Bitch Dices que proteges a Roma Y ¿Quién va a proteger? De mí Bien Damocles Pero bueno Hasta aquí dejamos esta parte Y pues Nada Vamos a ir a dejarlo hasta aquí Bueno Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Bye Bye